¡Ey! ¿Vale a cantar la fe? ¿A ver programada siquiera? ¡Vaya! ¡Vaya! Noche volví a soñar Con mi cumple El sueño de reloj Que todavía no me quede Hay toda la nación No te cuesta La pena Si por el po' tu corazón Por mi se muere ¡Oye! No hice que Te quise comer el agua Que tomé demasiado Y que el final de nuestra Más fue tan desagradante Todos los hielos de mar Que habíamos que cultivar Y más no es de un lugar Moriando por la tarde Y sufrieron por mi amar Todos los hermosos de este mundo El amor y el amor Recreciendo tu corazón Y no sé que crees Con su hielo Y no sé que es Pero inconsciente Cada uno Con su parido Y con tu fío Y no sé que es